... ...me ha correspondido coordinar este acto... ...que es un encuentro y una jornada de trabajo en Agüine... ...que incluye la presentación cultural de Crónicas de Canarias... ...y a continuación tendremos una jornada de trabajo... ...para, en formato asamblea, dar cuenta de nuestras actividades... ...desarrolladas a lo largo del año. Esto es un honor, un orgullo, que por ejemplo yo que hace poco... ...que soy interés oficial, poder haber traído a Agüine... ...a toda la asociación de revistas de la Arquitectura de Canarias... ...nunca había estado aquí... ...y esto nos anima a continuar trabajando... ...y sirve de asicarse también para el Consejo Municipal de Patrimonio. La relación entre el municipio y Agüine, a través de nuestro conista... ...con esta asociación, pues haga que en el futuro... ...pueda haber muchos proyectos de trabajo... ...con el Consejo de Patrimonio Histórico... ...con nuestras jornadas de Patrimonio Histórico... ...que siempre abre más posibilidades a seguir conociendo... ...ya no solamente la historia local... ...sino la historia de Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ...